Y en esta partecita yo quiero oír Solamente la gente va a salir Y la primera parejita la pisa Hey caballeros vean Ahora bailarán las pilas Y porque lo bueno empieza Así no más Y ese pasito ahí Si Y donde está la familia Guamán La familia Blasso si señor Cantando con cariño Cristian En tu corazón Si Y en esta partecita lo cantamos así Oye mi amorcita linda No sé por qué tú me dejas Sabiendo que te quería Tú te marchaste muy lejos Oye mi amorcita linda No sé por qué tú me dejas Sabiendo que te quería Tú te marchaste muy lejos Y ahora que estoy muy solito Triste paso recordando Por qué te fuiste mi amor Dejándome muy solito Y los señores dueños de la casa A ver Para bailar a los invitados Viles Diciendo que soy pobrecito Tú te marchaste desde mi lado Algún día recordarás De lo que vivimos juntos Diciendo que soy pobrecito Tú te marchaste desde mi lado Y algún día recordarás De lo que vivimos juntos Así nomás Como lo baila Como lo baila Y los caballeros del fondo Oír Ahora bailarás A mí tus vidas Oye mi amorcita linda No sé por qué tú me dejas Sabiendo que te quería Tú te marchaste muy lejos Oye mi amorcita linda No sé por qué tú me dejas Sabiendo que te quería Tú te marchaste muy lejos Y para la familia Loja también vea Bailará Bailará Y la familia Dután A ver Abraza a la familia Dután Baila Baila A gozar Cristian En tu corazón Oye mi amorcita linda No sé por qué tú me dejas Sabiendo que te quería Tú te marchaste muy lejos Oye mi amorcita linda Oye mi amorcita linda No sé por qué tú me dejas Sabiendo que te quería Tú te marchaste muy lejos Y ahora que esté muy solito Fui este paso recordando Porque te fuiste mi amor Dejándome muy solito Y en esta partecita Yo quiero oír La gente que quiere seguir bailando Arriba 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 Esa mano Arriba 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 Esa mano Arriba Baila La más cosa Chiquita ¿Dónde está la parejita Más alegre La parejita Más alegre De la noche Ella está Aguantita 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 Sí Baila Baila Mi gomita Salta Salta Mi chorita Baila Baila Mi gomita Salta Salta Mi chorita En esta noche A bailar Dándose la vueltita Sí En esta noche A gozar Dándose la vueltita Sí En esta noche A bailar Dándose la vueltita El cristian Está cantando Toda la gente Bailando El cristian Está cantando Toda la gente Gozando Zapateadito Bailamos En esta noche De fiesta Zapateadito Gocemos En esta noche De fiesta Baila Baila No vas Goza Cristian En tu corazón Te canta Para la familia Guamán Sí Señor Salta Salta Mi gomita Baila Baila Mi chorita Baila Baila Mi gomita Salta Salta Mi chorita En esta noche A bailar Dándose la vueltita Sí En esta noche A gozar Dándose la vueltita Sí El cristian Está cantando Y toda la gente Bailando El cristian Está cantando Y toda la gente Gozando Zapateadito Bailamos En esta noche De fiesta Zapateadito Gozemos En esta noche De fiesta Zapateadito Vamos a bailar Chulla vida Carajo Gozaypi 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 Sí Baila 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 Mi gomita Salta Salta Mi chorita Baila Baila Mi gomita Salta Salta Mi chorita En esta noche A bailar Dándose La vueltita Sí En esta noche Gozando Dándose La vueltita Sí Y marcamos El pasito Dice Hay goza Chiquita Goza 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 Zapateando Ahí Y como cantamos Con sabor Y sentimiento En esta noche De fiesta Todos bailaremos Así En esta noche De fiesta Todos gozaremos Así Zapateadito Bailaremos Y dándose La vueltita Zapateadito Gozaremos Y dándose La vueltita Zapateadito Vamos a bailar En San Antonio Sí, señor El cristián Está cantando Y toda la gente Bailando El cristián Está cantando Y toda la gente Gozando Zapateadito Bailaremos Y dándose La vueltita Zapateadito Gozaremos Y dándose En la vueltita ¡Qué bonito! ¡Cómo lo baila! ¡Cómo lo usa! ¡Cómo lo baila! En esta noche De fiesta Todos bailaremos Así En esta noche De fiesta Todos gozaremos Así Zapateadito Bailaremos Y dándose La vueltita Zapateadito Gozaremos Y dándose En la vueltita Así En esta noche En esta noche De fiesta Todos bailaremos Así En esta noche De fiesta Todos gozaremos Así Zapateadito Bailaremos Y dándose La vueltita Zapateadito Gozaremos Y dándose La vueltita Y en esta Pantecita Vamos a ver Y la parejita Más alegre De la noche A ver Arriba 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 Esa mano Arriba 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 Esa mano Arriba El caballero El caballero De la gorra A ver Al fondo Véngase Caballero Véngase Y esto dice Así Sírvese 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 Qué bonito Inspiraciones Que nacen Del corazón Para que lo baile Y luego Sírvese Oye Mi amosita ¿Por qué me dejaste? Cariñito mío ¿Por qué me abandonas? Sabías que te amaba Y tú te alejaste Sabías que te amaba Y tú te marchas lejos Y hace pasito ahí Baila guamita Baila Qué bonito Giovanni producciones Eso así no más Y para la familia guamán La familia Lazo Y la familia Loja Al fondo Vean Bailará Bailará Cristian En tu corazón Abós 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 Sí, sí, sí Y ese pasito ahí Valdita Valdita Bailá Así no más Y ¡Así bailamos! Y como no saludar para la señora Susana Largo, sí señor, así se goza en Ecuador, próximamente lo baila Norteamérica, sí, como lo baila, como lo goza, como lo baila, como lo goza, ¡Chulla viva, carajo! ¡Sí! Y en esta patecina vamos a seguir bailando y gozando, vea. Y los despechados de la noche vamos a ver, solamente despechados, bailando más goza. Y ese pasito ahí te canta Cristian en tu corazón, recordando viejos tiempos. ¿Cómo cantamos dice? Oye mi amorcita linda, no sé por qué tú me dejas, sabiendo que te quería, tú te marchaste muy lejos. Oye mi amorcita linda, no sé por qué tú me dejas, sabiendo que te quería, no sé por qué tú me amas. Y ahora que estés muy solito, triste paso recordando, por qué te fuiste mi amor, dejándome muy solito. ¡Por qué te fuiste mi amor! Dijiste que era soltera, por eso te di mi amor, pero tú has sido cansada, y ahora me quedo llorando. Dijiste que era soltera, por eso te di mi amor, pero tú has sido cansada, y ahora me quedo llorando, y ahora me quedo solito. Solo y triste llorando, porque te fuiste mi amor, dejándome muy solito. Y ese pasito ahí, ¿y dónde están los que quieren seguir bailando bien? Solamente la gente va a salir, arriba, arriba, arriba esa mano, arriba, arriba, arriba esa mano, arriba. Dijiste que era soltera, pero tú has sido cansada, pero tú has sido cansada, y ahora me quedo llorando, y ahora me quedo solito. Solo y triste llorando, porque te fuiste mi amor, dejándome muy solito. Con sentimiento y sabor, cantando. Y en esta partecita vamos a oír, que viva el cumpleañero. Así nomás, sí. Como lo baila, como lo usa, como lo baila. Y la familia Guamán, lo baila. Oye, mi amorita linda, no sé por qué tú me dejas. Sabiendo que te quería, sabiendo que te quería, no sé por qué tú me abandonas. Oye, mi amorita linda, no sé por qué tú me dejas. Sabiendo que te quería, no sé por qué tú me abandonas. Y ahora que estés muy solito, triste paso recordando, porque te fuiste mi amor, dejándome muy solito. Y en esta partecita vamos a bailar con las palmitas arriba y palmitas, palmitas, palmitas. Música de mi amor, para que lo bailen y lo gocen. Yo quiero ir, ¿a dónde está la familia Mendoza? A ver. Música de mi amor, para que lo bailen y lo gocen. Música de mi amor, para que lo bailen. En esta noche de fiesta todos bailaremos así, sacando la parejita y dándose la vuelta. El cristián está cantando y toda la gente bailando Zapateadito bailaremos en esta noche de tierra El cristián está cantando y toda la gente bailando Zapateadito los anismos y dándose en la muertita Y en la zapatecita saludando al señor Alfredo Guamán, sí señor En los Estados Unidos Como lo veina, como lo usa, como lo veina Y dándose la vueltita ahí Goza chiquita, goza, goza, goza ¡Qué bonito! Y en esta partecita, a ver ¡Qué bonito! Y porque San Antonio se lo merece ¡Vamos a bailar! Y la gente va a salir y lo veina ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, Samantha! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, Samantha! ¡Arriba! Esta canción, si le ponemos sabor ¡Suena, maestro! Y para esas traicioneras Escucharán Y Giovanni Producciones Con calidad Oye, chiquita bonita No sé por qué me dejaste Tú me decías te quiero Pero te fuiste con otro Oye, chiquita bonita No sé por qué me dejaste Tú me decías te quiero Pero te fuiste con otro Y ahora que estás muy solito Triste pasar recordando Porque te fuiste, mi amor Dejándome muy solito Y ahora que estás muy solito Triste pasar recordando Porque te fuiste, mi amor Dejándome muy solito Y ahora que estás muy solito Eso, vea Bailará, bailará Y dándose la guantita Se baila Hasta el aparecer Bailaremos Y que viva el cumpleañero, vea Que viva Que viva Que viva Oye, chiquita bonita No sé por qué me dejaste Tú me decías te quiero Pero te fuiste con otro Oye, chiquita bonita No sé por qué me dejaste Tú me decías te quiero Pero te fuiste con otro Así lo gozan Y así lo oigan La familia Guamán La familia Danzos y Señor De pasadita por acá Por Ecuador, ¿sí o no? Y ahí nomás Muchísimas gracias En esta partecita yo quiero oír Solamente la gente más alegre Quiere seguir bailando Vamos maestro Y con estas canciones Nos vamos Hasta la madrugada Sí, señor Y la primera parejita De la pista Tiene premio Oír Cumbia, cumbia, cumbia Bailando, bailando Dice Manso Y dónde están los señores dueños de la casa A ver Para bailar a los invitados Y con estos pilas Porque con esto nos vamos Sabroso Cristian En tu corazón Así nomás Sí Y los enamorados de la noche A ver A bailar A bailar Y como dice Lucila No seas malita negrita Asómate a la ventana Lucila Para darte la semana Lucila A escondida de tus taitas Lucila Así nomás Así nomás Como lo baila Como lo goza Lucila Lucila No seas malita Negrita Asómate a la ventana Lucila Para darte la semana Lucila A escondida De tus taitas Lucila La familia Lujan Bailará Bailará Y para la familia Guamán Guamán En especial Para la familia Lanzos y Señor Así 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 nomás Cristian En tu corazón Y Giovanni Producciones Con calidad Con calidad Y la juventud De la noche A ver Bailando Más Guasa Lucila 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 no seas malita Negrita Asómate a la ventana Lucila Para darte la semana Lucila Escondida De tus taitas Lucila Y esa maldita 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 Así Alzando el codo Se toma todo Piles ahí Saludos Zul 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 ¡Gracias! 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 Y en esa bandecina vamos a seguir bailando y gozando y la gente que quiere seguir bailando a ver con las palmitas arriba dice palmitas arriba palmitas y esto dice así cintura mami cintura cintura mami cintura y cuando se han escuchado esa canción a ver noche y día te busqué y no te puedo encontrar ¿en dónde estás amor? así nomás noche y día te busqué y no te puedo encontrar ¿en dónde estás mi bella flor y más un mago en mi cu? ¿en dónde estás mi bella flor y más un mago en mi cu? ¿en dónde estás mi amor? yaquichispamisitang y campayuricunahua guacachispamisitang y campayuricunahua volverás mujer ingrata, arrepentida, llorarás volverás mujer ingrata, arrepentida, llorarás y para la familia Guamán con mucho cariño para la familia la asociador así, así, así nomás cómo lo baila, cómo lo goza sí y cuántos saben cantar esta canción a ver canta conmigo cómo dice y noche y día y noche y día te busqué y no te puedo encontrar noche y día te busqué y no te puedo encontrar ¿en dónde estás mi bella flor y más un mago en mi cu? cómo dice yaquichispamisitang y campayuricunahua guacachispamisitang y campayuricunahua tú volverás mujer ingrata, arrepentida, llorarás tú volverás mujer ingrata, arrepentida, llorarás y los enamorados de la lucha y los enamorados bailarán, bailarán y los que quieren bailarán hasta la madrugada hasta la madrugada seguimos, seguimos, seguimos así nomás ahora sí, yo quiero ir a ver cintura mami, cintura cintura y para ti estrellita bonita bailarán bailarán sabroso sí, sí, sí y cuántos saben cantar esta canción, Abir y canta conmigo, dice estrellita bonita yo te quiero tener estrellita bonita yo te quiero tener entre mis sueños te quiero tener ay, en mi corazón entre mis sueños te quiero tener ay, en mi corazón como dice estrellita alumbrarás mi camino estrellita tú serás mi único amor estrellita alumbrarás mi camino chiquitita tú serás mi único amor y ese pasito ahí vueltita, vueltita, vueltita vueltita, vueltita así nomás sí cristian en tu corazón te encanta con cariño y porque nosotros ya nos vamos ya nos vamos acostumbrando en el escenario estrellita estrellita bonita yo te quiero tener entre mis sueños te quiero tener ay, en mi corazón entre mis sueños te quiero tener ay, en mi corazón estrellita alumbrarás mi camino estrellita tú serás mi único amor estrellita alumbrarás mi camino chiquitita tú serás mi único amor cristian en tu corazón y giovanni producciones trabajando con calidad y en esta partecita yo quiero oír ¿cuántos quieren seguir bailando oír? la parejita va a salir de la noche véngase, véngase y ese pasito ahí cintura mami cintura y con esta nos vamos cumbia, cumbia, cumbia ¿cuántos han escuchado esa canción? a ver me dices que te vas pues que te vaya bien canta conmigo dice me dices que te vas no sé por qué lo harás me dices que te vas no sé por qué lo harás alza la vista y mírame porque ya nunca me has de ver llora mi vida llora mi amor porque ya nunca me has de ver en la chocita donde yo vivo tengo una linda longuita en la chocita donde yo vivo tengo una linda longuita sabes querer sabes amar toda la vida me dice así sabes querer sabes amar toda la vida me dice así sabes querer sabes amar a la final te vas con otro porque y así lo baila San Antonio en especial la familia Juan la familia la familia y yo quiero ir la familia Dután bailalo 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 así 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 me dices que te vas no sé por qué lo harás como dicen llora mi vida llora mi amor porque ya nunca me hace ver llora mi vida llora mi amor porque ya nunca me hace ver me dices me dices que te vas no sé por qué lo harás me dices que te vas no sé por qué lo harás alza la vista y mírame porque ya nunca me hace ver alza la vista y mírame porque ya nunca me hace ver y con esta canción nos vamos al descanso y estoy así sabroso vueltita 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 bailando qué bonito y en esta partecita yo quiero ver cuántos quieren saltar a ver vamos a saltar también para irnos activando pilas y no más muchísimas gracias y y Gracias.